Mientras nos dirigíamos a un negocio, a un drink que hay ahí en Pueblo Nuevo, nos encontramos que había una persona ahí, incluso en el grupito que estaba ahí en el vehículo, habían cinco personas con un perfil fuerte, nos detuvimos a ver si agarraban el del lado del diarreto, y ahí ellos volaron una pared y se fueron y laquearon el vehículo. Ahí nos quedamos esperando una grúa, hasta que ahí pasó unos problemistas que se nos recogió el diputado Sadogui Duarte, ya que hubo una versión muy agresiva de parte de él contra un fiscal que estaba ahí presente. Ciertamente fue agredida la miembro de la Policía Nacional por el diputado. Sí, sí, tiene un moretón en la cara. ¿Van a ir a poner alguna querella contra el diputado Sadogui Duarte? Se va a proceder legalmente e institucionalmente en todo lo que sea. Habíamos detenido tres personas que llegaron primero que Sadogui a provocar situaciones, cuando teníamos una camioneta. Después de Sadogui a bofetear a la gente, intervinimos, el coronel de la Cruz, otros agentes, y el Ministerio Público y calmamos la situación. Cuando se percata que hay tres personas detenidas, van y dicen a los policías que le bajen a esa persona. Como fiscal le digo al diputado, diputado, ahora no podemos bajársela, vaya policía ahorita y allá hablamos. ¿Qué acción va a tomar la Fiscalía de manera directa en su intento de agresión y con la agresión a la gente de la policía? En calidad de diputado, el doctor Sadogui Duarte, él tiene lo que es privilegio de jurisdicción. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, está informada para hacer los trámites por la vía correspondiente. Y ya tengo conocimiento de que el agente policial ha interpuesto su denuncia por la unidad de violencia de género. Además tiene su certificado médico. Y nosotros como Ministerio Público también interpusimos nuestra denuncia y será tramitada para los fines correspondientes. Gracias por ver el video.